La familia Carrera, el gobierno de San Luis Álvarez, los amigos que nos visitan, nos visitan en la edad de Bogotá, Bogotá del Pérez. Para la familia Contrera, Santiago, ¿cierto? Ok. Así es que, vamos a continuar, nos hicimos pasando bien. Vamos a tocar el saludo, algo saboncito, que tenemos acabado en la producción de estos dos números. Se llaman Cristiano, ¡e chavala! Vamos a tocar el saludo, algo saboncito, que tenemos acabado en la playa. ¡Gracias! ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Arriba y abajo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!